Las áreas de pago de proveedores y servicios, al igual que los proyectos para el desarrollo del municipio Benito Juárez, fueron negociados entre el Partido Verde y el Partido Morena en Quintana Roo para dar continuidad en el próximo trienio, en tanto que el mismo acuerdo habría dispuesto cambio de bancada para la diputada federal Ana Patricia Peralta de la Pella, que se integró al Movimiento de Regeneración Nacional, con el propósito de fortalecer propuestas de campaña, lo mismo que el exdelegado federal de la SCT, Francisco Elizondo, aunque este entró por otra circunscripción diferente a la que se integra en la entidad, Ana Patricia fue uno de los casos de cinco que fueron hechos para que el Partido Morena manejara a su antojo la Junta de Coordinación Política en la Cámara de Diputados. Si bien se menciona que los cambios y negociaciones hechos fueron condicionantes para que se aprobara la licencia del senador Manuel Velasco y pudiera regresar a Chiapas a terminar su periodo como gobernador, para el caso del municipio Benito Juárez, los acuerdos permitirán la permanencia de algunos funcionarios que trabajan y son de la confianza en la actual administración que encabeza el Partido Verde y cuyos planes tendrían dar seguimiento para cumplir en un futuro los pasos a la construcción de una muy posible alianza electoral para el año 2019. En tanto, Carlos Díaz Carvajal en el Instituto Municipal de Planeación, Héctor Contreras Mercader en la Oficialía Mayor y Francisco Carrillo, actual Secretario de Desarrollo Social, son algunos de los nombres que se ruboran permanecerán en activo como funcionarios en el gabinete para el próximo trienio. Con imágenes de Ricardo Vallejo, informó para Notivisión, Héctor Belló.